¿Qué son las selecciones como Brasil y Argentina? ¿Qué son las selecciones como Brasil y Argentina? ¿Qué son las selecciones como Brasil y Argentina? Yo sé, ser un arquero del Inter, de selección, campeón de Champions, entonces estos elementos que en ese momento no respondes a la altura, te deja con ese sin sabor y con dudas en tu selección. En cuanto a equipos, yo tengo que ser de pronto, ponerme la camisa de la selección y sacar pecho porque hemos visto una selección muy madura, muy dinámica y que ha puesto a soñar al pueblo colombiano. ¿Qué es la selección ideal para lo que va a ser la eliminatoria? Llevamos tres mundiales donde hemos sido ausentes, donde creíamos que podíamos llegar a ser campeones del mundo en un 1-24 y ahora añoramos volver a una competencia como el mundial.